¡Gracias! 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 Lloro por quererte, por amarte y por desarte Lloro por quererte, por amarte y por desarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandone el cariñito Nunca, pero nunca me abandone el cariñito Nunca, pero nunca me abandone el cariño 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 ¡Gracias! 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 Apenas he llegado, sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado He vuelto lleno de cariño y con estas de amarte interés de paz Si lloras por capricho o por melano Y con estas de amarte interés de paz Si lloras por capricho o por melano Y con estas de amarte interés de paz Y con estas de amarte interés de paz Y yo no sé por qué Y con estas de amarte interés de paz Y con estas de amarte interés de paz Y yo no sé por qué Nunca, nunca te olvides, dime, dime que sí Ahora es tu boca, nada, nada es mejor Como es trigueña tu piel, ay, tu corazón sonriete Como es tu boca cadente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos nero, tu corazón, su aire es tu contista Y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños lento, te quiero Por ti yo soy de mi amor, me paso el día pensando Y por las noches doña, tu corazón, su aire es tu contista Como es trigueña tu piel, ay, tu corazón sonriete Como tu boca cadente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos nero, tu corazón, su aire es tu contista Y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños lento, te quiero Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando Por la noche soñando, porque te quiero